Como ya sabéis, el pasado noviembre de 2021 el actor José Luis Gil sufrió un ictus del que al día de hoy todavía se sigue recuperando. Bueno, pues el actor sufrió un nuevo traspiés el pasado día 9 de noviembre durante la celebración de la mudena en Madrid, ya que tuvo una rotura, en este caso, de meñique. Recientemente se ha estrenado la decimotercera temporada de La que se avecina, no solamente es la primera temporada en la cual José Luis Gil no aparece, sino que entre quien hay quien viva y La que se avecina es la primera vez que en casi 20 años el actor no participa en ninguno de los episodios. Igualmente se le ha hecho un homenaje, no solamente apareciendo alguna fotografía del actor, sino que en la propia intro suena la voz de José Luis Gil diciendo el nombre de La que se avecina.